Y a petición de mis decomiqueros que piden que realicemos reseñas, tops y hasta narraciones de cómics, vamos a brindarle el espacio a este tipo de contenidos, con el fin de expandir nuestros conocimientos en superhéroes. Así que prepárate, porque arrancamos con la novedad que Marvel y Netflix nos han lanzado, nos referimos a Iron Fist. Pero antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Edgar Martínez por sugerirnos realizar este tipo de contenido. Y ahora vayamos por partes. ¿Quién es Iron Fist? Bueno, Iron Fist o Daniel Rand es un personaje de Marvel creado por Roy Thomas y Gil Kane. Su primera aparición fue en Marvel Premiere número 15 en mayo de 1974. Pero, ¿por qué es tan importante su fecha de origen? Bueno, Danny Rand nacía con el propósito de alcanzar el título de superhéroe experto en las artes marciales. Y es que, por aquel entonces, todo lo relacionado con esta materia generaba un alto interés. Y todo esto gracias al gran maestro Bruce Lee por hacernos creer en las artes marciales. Pero volvamos con Danny Rand. Danny Rand es el campeón o héroe de la mística ciudad de Kunlun, uno de los siete reinos místicos de otra dimensión que basa su poder en las técnicas y conocimientos de lo místico y las artes marciales. Durante siglos han existido poseedores del legendario poder de Iron Fist. Danny Rand es el actual portador del poder de Shoulau, el Eterno. ¿Pero cómo obtuvo su poder? A los 19 años se le dio la oportunidad de obtener el poder del puño de hierro o Iron Fist. Fue enviado a combatir a Shoulau, el Eterno. Un gigantesco dragón que cuidaba un bracero que contenía su corazón, arrancado místicamente de su cuerpo. Durante la lucha, Danny apretó al dragón contra su pecho. La inmensa energía desatada provocó que se le quedara grabada en el pecho la imagen del dragón. Danny venció a Shoulau y metió sus manos en el bracero para arrancar su corazón, impregnándose místicamente con el poder del dragón, así transformándose en Iron Fist. Habilidades Sus tejidos y músculos, además de sus huesos, son más resistentes que los de los seres humanos comunes. Si bien es vulnerable al daño físico, Iron Fist puede soportar increíbles impactos que matarían instantáneamente a cualquier hombre. Danny es un maestro en todas las artes marciales practicadas en Kunlun y la mayoría de las artes marciales practicadas en la tierra, como el karate o el kung fu, además de ser un experto acróbata. Iron Fist también es un maestro en el uso de todas las armas usadas en las artes marciales, además del manejo de armamento convencional occidental. Oponentes Muchos de los oponentes de Iron Fist han sido aquellos que desean poseer su título y reclamar su poder para ellos. Sin embargo, la mayoría ha acabado aprendiendo una dura lección. No intentes meterte con Iron Fist. Aliados Su mayor aliado es sin lugar a dudas Lukash. Han trabajado juntos desde su etapa en Héroes de Alquiler, los nuevos Vengadores y por supuesto Defenders. En noviembre de 2013 Marvel anunció junto con Netflix que estrenarían una serie del personaje y que formaría parte de su universo expandido en dicha plataforma. La serie ya se estrenó, pero creo que ese es tema para otro video. Nos vemos la próxima, pero antes de irnos le mandamos saludos a nuestros decomiqueros que son Víctor García, Metal Man, Yui Cati 9, Zombie E, Gasparito Garza, Brian Maynes, Ángel Devil Cruz, Nox Grimm, Alejandro Gómez y por supuesto a Rudy Freddy Hernández C. Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjanos tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!